Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto poderles hacer una invitación especial el día de hoy. Somos los pastores Cash y Sonia Luna. Queremos invitarlos a algo que hemos diseñado para pastores y ministros de todo el continente. Es un retiro internacional que tenemos en Orlando, Florida, del 27 al 30 de octubre. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo hago para manejar tanta tensión con todo lo que hacemos? El ministerio creciente que Dios nos ha dado, el ministerio internacional con las noches de gloria, además la construcción actual y muchas otras cosas que hacemos. Y además integrar a la familia al ministerio. Eso es un arte verdaderamente. Y queremos compartir con todos ustedes cómo hacerlo y cómo tener éxito en esas áreas. Y poderles proveer de un tiempo de descanso. ¿Sabes? Hay muchos ministros que no tienen descanso. Están agotados. Y cuando uno está agotado, es un blanco muy atractivo para el enemigo. Así que yo te espero en Orlando. Ahí vamos a estar compartiendo. Tu familia se va a integrar. Tus tensiones se van a ir. Y vas a tener el éxito que Dios ha destinado para tu vida.